Hermana mía Mi compañera y confidente, mi alegría Hemos crecido bajo el sol del mediodía Siempre adelante las batallas de la vida Estás bonita, qué bueno verte las vueltas que dio la vida Y aunque los golpes del dolor dejan heridas Siempre en el cielo hay un ángel que nos cuida Hermana mía Solo tú sabes cuánto tiempo había esperado Para decirte cuánto te he necesitado Luz de mi vida, no te vayas de mi lado Hermana mía Hoy que nos vemos brindaremos con canciones Eres mi orgullo, eres la flor de mis amores Pero un gran amor nacieron nuestros corazones Y hoy hacemos fiesta Porque llegó mi consentida Lupita Sánchez Hermanita Hermanita Solo tú sabes cuánto tiempo había esperado Para decirte cuánto tiempo había esperado Para decirte cuánto te he necesitado Nuestros corazones Nuestros corazones Y a un gran amor nacieron nuestros corazones Y a un gran amor nacieron nuestros corazones Y a un gran amor nacieron nuestros corazones ¡Gracias!